Música Hey que onda gente de youtube como estan Aqui Alejandro con un nuevo video Y esta vez estamos en el video De regreso ya que estamos de regreso Aqui en este canal Como saben Perdón Estuve fuera un tiempo ya que pues Estuve cambiando de pc Para mejorar la calidad de mis videos Y para que puedan disfrutarlos ustedes Entonces estuve conmigo de pc Y esta pc es un autentico monstruo La verdad no estuve Me impresioné demasiado cuando vi que tan rápido Me corría minecraft y otros juegos Pero bueno Otra cosa tambien que les queria comentar Es que muchisimas gracias por los 80 subs De veras lo aprecio mucho De especiales 100 subs Les voy a dar el link de descarga de este mapa Y les voy a enseñar mi setup Setup No se como se pronuncie Pero es como grabo O como juego Mas bien mi cuarto Pero bueno He estado construyendo algunas cosas aqui En mi mapa Estoy en la snapshot En la ultima snapshot de minecraft La ultima que sacaron La verdad no recuerdo cual es el nombre Creo que es la 12w36a No recuerdo Pero he estado construyendo mucho Ya que he tenido un poco de tiempo libre Ya que no he podido grabar Pero ahora ya puedo grabar Muchisimo Y por mucho tiempo Ya que esta pc Es un autentico monstruo Abajo en la descripcion Les voy a dejar Todos los componentes de mi computadora Bueno Los mas importantes Y pues bueno Les voy a empezar enseñando Todo lo que he construido Empezando por Esto Es un nuevo cuarto Que es el cuarto Del control del tiempo Vienes por aca Y como ven Acá hay redstone Si quitamos esto Eso avienta Un este Pulvito de redstone Que Cae Y que le va a dar Redstone Energía de redstone Más bien A este A este cubo Que es el de comandos Que salio en la snapshot Asi que cuando caiga Esto va a ser de dia Como pueden ver Ahi se ve el comando Y esto lo puse aqui Para detener la lluvia Este es mi cuarto de encantamientos Ya saben como funciona Apretas esto Y se levanta Y apretas esto Y de ese lado se levanta Ok De este lado En mi biblioteca personal Puse Personal Puse aqui unos silloncitos Y aqui puse Unas cuantas macetas Que tambien salieron en la snapshot De este lado Puse Como ven arregle esto Ya que se vea muy feo Puse aqui una especie de ajedrez Aqui endor chest Con espadas encantadas En un super nivel Como pueden ver Puse aqui cabezas de zombies Y cabezas de esqueletos Ya que Como pueden ver A continuacion En 3 2 1 Soy un zombie Si No es cierto Es un nuevo bloque Si un nuevo bloque de adorno De esta snapshot Con el cual podemos ponernoslo O Ponernoslo para adornar las paredes Como pueden ver Pongamoslo No se Ok Este Y que mas Y que mas he construido En la parte de abajo Cierto Vamos para abajo Ta 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 La verdad ya extrañaba Muchisimo hacer videos Vamos a bajar por aca Para que sea mas rapido Ok Ehh Donde es Donde es Donde es Donde es Aqui Como pueden ver En mi cuarto En la cocina Mas bien Ya puse dispensadores Y arriba cuadros Para que puedan ver Que Si le picamos esto Por ejemplo Aqui hay sticks O No se Chuletas Las podemos poner Acá otra vez Esto lo hice aqui Y tambien en el cuarto De pociones Que esta de ese lado Aqui puse botellas Y aqui Comida Ok Despues aqui Y estoy empezando a hacer Mi cuarto secreto Como pueden ver Aqui hice un Voy a hacer un pasillo enorme Con caras de creeper Como ven aca Con agua Y aqui hice un cuarto Muy pequeño La verdad No se para que lo hice Pero bueno Con una cara de un creeper Y aqui hice un cuarto De cofres Ok Todavia no lo acabo Cuando lo acabes Se los voy a enseñar Esto es un proyecto A largo plazo Lo estoy construyendo Poco a poco Y pues bueno Ahora vamos a ir A lo mas importante Que es la parte de afuera Como pueden ver Aqui en mi trampa de mobs Puse vainas O vainas No se como se diga Para que se vea mas pro Y Ahi Hice un pixel art Bueno no un pixel art Hice una estatua De un creeper enorme Eh Al lado de Gracie Y pues bueno Aqui Eh Que haces aqui No Ok Poco a poco Listo Y Aqui En el templo Anotch Eh Hice Wow No esta cargando ahi No se porque Eh Hice Aqui con los nuevos bloques De la snapshot Que se llaman Bacon Este Para que cayeran rayos Aqui Y se viera mas pro Como ven mi puente Ya lo estoy casi terminando Ese proyecto Es un proyecto sorpresa Que tambien Les voy a dar la noticia Cuando tenga 100 subs Es un puente sote Que me tarde mucho tiempo En terminar Pero lo termine De hecho Todavia no acabo Ahi se las escaleras Y aqui es donde va a estar El proyecto sorpresa Eh Que mas Como pueden ver Aqui ya estan mis animales Eh Ya los puse por color Aqui las ovejas De todos los colores Y Ahi hay un Pozo para Oh Aqui tengo que poner cofres Ahi hay un pozo Para pescar Aqui estan mis pollitos Mis cerdos Y mis vacas Cofre 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 Vamos a poner cofres Con Alex En su mapa Ok Y pues bueno Que mas Eh Pixel Art No he hecho muchos Dios No he hecho muchos Solo he hecho uno Si no mal recuerdo Oh cierto Y aqui Les voy a dar un pequeño spoiler Ya viene la Cuarta parte de Circuitos avanzados Número 2 De tutoriales de Redstone Parte 4 De esa serie Aqui siguen mis Este Granjas automáticas Pero aqui hice un cambio Aqui ya puse patatas Para que pueda Sembrar patatas De aca Como ven Aca hay papas O patatas Como quieran decir Y aca hay zanahorias De Box Bunny Y cuando le picas esto O eso Eh Se levanta Y te dan Todas las papas Ok Eh De este lado Hice una granja automática De Nether Ward Que es la planta del infierno Para hacer pociones Igual Lo mismo Apretas esto Con los nuevos botones Que añadieron Que son de madera Y ahi cae agua Ok De Pixel Arts No he hecho mucho Este tutorial Va a ser No se Tal vez en una semana O menos Esta semana va a estar Este tutorial Y pues bueno Como ven Ahi esta Ya saben quien es Eh Disculpen Paso algo En un momento Regreso Ok Ya estoy de regreso Mi teclado Se volvió a desconectar Eh No se porque Ya me De hecho Ya me voy a comprar otro Que voy a hacer el unboxing Y se los voy a enseñar Aquí en un video Pero bueno Lo que les quería comentar Es que Esperen el capitulo especial De Tres nuevos Pues en una esfera Con Gracie Y con Skinner Ya que pues les prometí Que cuando tuviera nueva PC Iba a grabar Este Mucho tiempo Bueno pues bien Iba a hacer un especial Con ellos de esa serie Ya que a ustedes les encantó Y pues bueno Este Tal vez grabe Una hora Si Están oyendo bien Una hora Lo renderice Y lo suba En dos capítulos De media hora O tal vez no Este Les voy a decir Después en otro video Informativo Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Me encanta estar de regreso Con esta nueva super PC En serio La amo Muchísimas gracias a ustedes También por los 80 subs También los amo a ustedes Un poco más a mi PC Pero también los amo No es cierto Y pues bueno Espero que les haya gustado Este Ya saben Si les gustó el video Comenten Like favorito Suscríbanse Y esas cosas bonitas Que ustedes saben hacer Comenten mucho Ya que me encanta Que comenten Que responderles Y hacerme amigos de ustedes Me encanta Pero bueno Mi nombre es Alejandro Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Gracias